¿Qué estás haciendo, niña? Pues acabo de abrir un poco de mesa de tenis de todo. ¡Dodo! Vale, venga, unboxing, unboxing. Que te queremos ver. No, instrucciones, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Estas son las plataformas, que son los puentecitos. Tiene que haber un montón. Sí, de hecho hay un montón, ¿no? De troquete. ¡Hala, qué chuli! Y el todo está aquí también. ¡Oh, qué guay! El montaje, sí. Venga, sigue, sigue. ¡Uy, la montaña! Mira, ahí está la montaña. Sí. Y todas estas piezas, ¿qué son? Sí. Sí. Más piezas de asamblaje. Oye, que cae. Mira, y la caja te dice cómo tienes que guardar cada cosa. ¿Lo ves? Que lo pone aquí. Oye, pues venga, lo montamos y lo vemos después. Venga, os voy a explicar cómo se juega a Dodo, ¿vale, chicos? Mira, tenemos a Dodo con su montaña. Dodo se va a levantar y va a dejar caer su huevo. Empieza a caer. Hay que construir los cachos de puente que van faltando mientras el huevo va cayendo. ¿Cómo lo hacemos? Le damos la vuelta a estas fichas, pero primero tenemos que tirar el dado. El dado te dice el material. Imaginemos que ha salido esto. Le doy la vuelta a la ficha y coincide. Veis que el cacho de puente que me falta es ese. Esta ficha se descartaría, que de hecho se mete ahí, y colocaríamos el puente. ¿Puedes colocarlo, por favor? Así de sencillo. Y seguimos jugando. Tenemos que hacer esto hasta completar todo el camino antes de que el huevo caiga al suelo. Así de sencillo es jugar este Dodo. ¿Empezamos o qué? Vamos a ver. ¿Te ha salido? Pásame, pasa. No, le toca a ella. Venga, Ariadna. Tira. ¡Ah, clavos! ¡No, me clavos, me clavos, me clavos! ¡No! ¡No, martillo! ¡Venga! ¡Uy, el huevo! ¡Corre, Elis! ¡Te toca! ¡Clavos! ¡Mierda! ¡Cuerda! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Ah! ¡Cuerda! ¿Era cuerda esto? ¡No, clavos! ¡Abuela, te toca! ¡Que se enoja el huevo! ¡Babú! ¡Babú! ¡Venga, por ahí, falta otra! ¡Vamos! ¡Cero no lo he hecho! ¡Venga, venga, venga! ¡No, ni tira!